o sea la función del parpadeo de los párpados es más importante por varias cosas primero el parpadeo lo que hace es que hace unos clics y esos clics se enfrían el ojo es importante que parpadee segundo distribuye la lágrima que es como el parabrisas de un carro entonces si no destruye la lágrima sino todo el tiempo está fruncido pues no está destruyendo la lágrima tercero los niños que fruncen los ojos es porque no ven bien eso se llama médicamente estenopeico es reducir la hendidura para que entre un poco menos de luz y el foco a la distancia focal varía según lo que la disminuye tiene un efecto a la larga complejo y es que hacen los suelos oble paríticos o sea el párpado se inflama porque no se está moviendo porque la pestaña no está lubricando entonces todo su todo lo que produce la pestaña de grasa se queda adentro entonces el niño empieza a hacer los suelos empieza a hacer caspa en los ojos los párpados se ven rojos o sea que no no es un no es una cosa natural el ojo está para parpadear muchas veces poniendo en su alma